¿Qué pasa, Ampare? ¿Cómo están los mediogrames, picha? Escúchame, hoy me ha llegado un paquetito de influencia, picha, que no sabemos ni de quién es, ni qué es lo que es, ni nada, Ampare, es que voy a grabar y lo que salga, picha. Bueno, Ampare, pues vamos al lío, picha, a ver qué es lo que es. ¿Eso qué es, Ampare? Make-ido. Escultura-pintura. O lo mejor es una escultura de un yo-erre. A ver... No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser, Ampare. No puede ser que lo han hecho... Ay, ay. Ay, Ampare. Ay, Ampare. Ay, Ampare. ¡Medio gramo! ¡Medio gramo, Ampare, lo vas a flipar, ven! Ay, Ampare, que me da algo. ¿Qué me da algo el medio gramo? ¿Qué me va a hacer el medio gramo? Y yo, y yo, y yo. Y yo, medio gramo, que lo vas a flipar, ven. ¿Po? ¿Po? ¡Gordo! ¡Gordo, que eres tú! ¡Gordo, ven! ¡Ven, gordo! ¡Gordo, que te ha hecho a ti, ira! ¡Que eres tú, Ampare! ¡Que eres tú, Ampare! ¡Que eres tú, picha! ¡Gordo, que te ha hecho el meikido, ira! ¡Quillo, muchas gracias, meikido, lo estás flipando, Ampare! ¡Migote, picha! ¡Guakelo es tuyo! Quillo, Ampare, medio gramo, picha, que te regalan. Una estauta como tú, picha, y a ti lo que más te gusta es la caja. Es que no entiendo, Ampare. ¡Dio, qué guapo, picha! ¿Te gusta o qué? ¿Eh? ¿Te ha gustado? Quillo, no te pegas a ti mismo, ¿eh? ¿Estás feliz o qué? ¿Te gusta o no? ¡Gira el rabo, picha! ¡Qué guapo, Ampare! Es que es grabadito, grabadito. Este es mejor que tú, Ampare, porque se lava la lagaña, Ampare, y tú no te la lavas, picha. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, quillo, quillo! Mira, mira cómo me jincan las uñas. ¿Tú no te mereces una estauta? ¿Me la merezco yo, Ampare? Que soy de influencia, picha. ¡Qué guapo, medio gramo! ¡Está guapísimo! ¡Es igual que tú, Ampare! ¡Tío, qué guapo, picha! ¿Te gusta o no? Que sea, medio gramo, este es más bueno que tú. Este es ni gemenea, picha, y tú no veas el coñazo que da. Meikido, Ampare, muchas gracias, picha, que lo estoy flipando con el medio gramo de las miniaturas, picha. Esto es increíble, Ampare. Mira qué carita de angelito, picha. Este es más bueno, Ampare, que el que tengo yo ahí. Que está loco de la cabeza, Ampare. ¡Dracari, fufu, Ampare, Dracari, meikido, muchas gracias, picha! La puñaladita, es que no, 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 es que muero con la puñaladita, picha. ¿Tú sabes lo que voy a hacer ahora mismo, Ampare? Me voy a cambiar, me voy a poner la camiseta de Versace, Ampare. Voy a ir a la calle, picha, y le voy a enseñar la chauta del medio gramo a la cabecita, picha. ¿Dónde está la camiseta, Ampare, que no la encuentro? ¿Dónde está la camiseta de Versace, Ampare? ¡Omá! ¡Omá! ¿Y la camiseta de Versace dónde está? Que no la encuentro, Ampare, que me estoy poniendo malo. ¡Omá! ¡Omá! ¿La camiseta de Versace dónde está? ¿Qué estás diciendo, Ampare? ¿Eso no será verdad, no? Que la vendí en Gualapó de Kesh y que ya, que está hablando, Ampare. ¡Omá! ¿Te estará quedando conmigo, no? ¿Eh? ¿No será verdad eso de Gualapó, Ampare, no? ¡Omá! Que me ceba los nervios. ¿Cómo va a poner la camiseta de Versace en el Gualapó, Ampare? A mí me da igual que es la cosa mala, Ampare, que yo mis camisetas las quiero. Es que, Ampare, más chico, mire que sea mentira porque si no se va a liar aquí en el barrio, Ampare, más que cuando me apaga es la presace porque decía que llevaba más de 30 horas jugando. Es que me da igual, Ampare, que se lia aquí en el barrio, ¿eh? Te lo digo de verdad ya. Y este camiseta, ¿cómo está, Bisha? Muy bien. ¡Ooooh! ¡Qué espado pelo! Me dice, ¿no? Bisha, no lo he pesado, que está carbo y te cuero de la envidia, ¿no? Carbo, Ampare, que esto lo llevo yo para el zoo. Que está carbo, que era un don limpio. La recogí los otros días, que misterio es rubia ahí abajo. Que dicen, Ampare, que es mía, esa la vendí en mi madre. Ya te he puesto quitando la camiseta. Quítame, que me compraron dos euros más porque ponían en el anuncio usada y ciudad por InCristian de Influencer. Bueno, ya te la está quitando, Ampare. Espérate, espérate ahí, Bisha. Oma, Oma, tú sabes quién ha comprado la camiseta, que te la ha comprado el cabeza, hija. Ya hablaremos, ya hablaremos, Ampare, ya hablaremos. Y tú, escucha, escucha, ya te está quitando la camiseta esa. Que te la está quitando, que te traigo una de yo de aquí, mi. Cabeza esta se va a creer que se va a quedar con mi camiseta, Bisha. Toma, Ampare, te pone esto ya. Ahí lo tiene. Y te quita la camiseta y ya me la va dando, que la voy guardando ya en el cajón. ¿Qué marca es esta, Bisha? Bueno, me diga, te la pone, Bisha. ¡Qué huele azonaco, tío! Está todo arrugado, sí que yo. ¿Qué se va, Ampare, que la ha cogido del cajón que estaba en el cajón, Ampare? ¿No sabes que la ropa antes de meterse en el cajón se lava? ¿Que tú no sabes que te va a cambiar ya de camiseta y me va a dar esa mía? ¿Que no me la había quitado, Ampare? Que esta camiseta me la he comprado yo, Bisha, y me la había quedado yo puesta. Bueno, bueno, vale, no te la quites. Ya no te digo yo, Ampare, la noticia que te tenía que dar de que ya tú no eras de influencia de aprendiz, que había una cosa nueva ya para ti. ¿Agen que? Ya sabes. No te lo digo, Ampare. Venga, ya la tengo puesta, Aire. Ahora te espera, ahora te espera. De diputación de Cali, yo me encanta. Sí, sí, te encanta. ¿Ahora te va a esperar? ¿Dónde vas comprando en Wallapoc a camiseta por 15 euros y colocando un sillón de Chanel? ¿Dónde vas? Que chan es, que chan es, son chanos, los pelos son de los verdaderos. Vale, 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 bueno, pues te espera y no te voy a contar nada todavía, Ampare. Yo ya lo tengo puesta a pisar. Vale, pues te voy a dar la noticia. ¿Lo qué? La noticia es que porque ha tenido mucho éxito el videoclip. Escucha, 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 que te lo voy a dar, te lo voy a dar. No puedo, no puedo, no puedo. Escúchame, como ha tenido tanto éxito el videoclip de los motores, Ampare, tu parte, que le ha gustado a la gente, ¿cómo es? Es buenísima. ¿Cómo es? Dísela, dísela. Tengo el flow, tengo el demo, mayores y pequeños en la mitad de reggaetón. ¡Quieto, quieto, quieto! Te voy a dar la noticia. Me estoy emocionando y todo, ¿eh? Me estoy emocionando y todo. Ya no eres de influencia de aprendiz. ¿Pero sabes lo que eres ahora, Ampare? ¿Qué? Sácate el cordón por fuera para recibir las noticias. Ahora eres de influencia de primera, Ampare. De primera, Ampare. Díceselo, díceselo. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tu sueño, tu sueño, Ampare. Tu sueño, Ampare. Mira, mira, mira. Si es que los quiero, picha. Díceselo, díceselo. Díceselo. ¿Estás contento, no, picha? ¿Eh? Tengo que nombrar. ¿Quién ha hecho influencia de primera, picha? Yo, el Christian, Ampare de influencia, nombro a don Anzermito, picha. Me tienes que decir tu nombre de verdad, picha. Lo siento. Dilo, 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 Anzerma, Anzerma. Nombro a don Anzermo, Ampare, de influencia de primera, picha. Ajín, ajín. De primera, Ampare. Díceselo. ¿Influencia de primera? ¿Va a dar un premio o algo, no? Tiene un premio, tiene un premio. ¿Un anillo, un anillo? ¿De oro? De prata, de prata. Sí, ya. Yo no, yo no, yo no, ya está, vicha. Ya está, vicha. ¿Te voy a buscar el anillo? Ese Christian no tarda nada. No, ya voy, ya voy, Ampare, que te estabas buscando el anillo, Ampare. Yo, el Christian de influencia, hago entrega del anillo de influencia de primera para el cabeza. Díceselo. Ahora qué, ahora qué. Guapo no, guapo no. Eh, 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 pero, Christian, tu papel barano. Papel barano, ampare, pero eso no se ve en Instagram, ampare. Eso te lo pone para las fotos y eso no se ve en Instagram. ¿Para es para estas? ¿Para es para estas manos? ¿Eh o no? ¿Eh o no? ¡Oh! ¡Ah, no te rayo más! ¡Ah, ja, 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 ja! Es buenísimo, Guido. El hat. ¿Me puede hacer unos dientes, eh? De papel barano. Ese para el próximo vídeo que nos pone unos dientes de papel barano que lo va a flipar. ¡Oh, no! ¿Qué, está contento, pare, vicha? ¡Eh, la viejita de influencia de primera! Quillo, es que ya estoy a tu nivel, Quillo. Somos iguales. Nos tratamos de igual, Ampare. No, iguales tampoco te flipen, pare. Si hay gente a mí que me ha dicho que yo soy más influencia que tú, Guillo. No, Ampare, porque yo soy de primera y tú eres de primera ahora, hoy. Hoy. Bueno, pero mi ascenso ha hecho más rápido que el tuyo. No, pero es que tú sabes qué ha pasado, Ampare. Que yo ahora soy influencia premium, como las cachimbas. Influencer premium. Ah, vale, vale. Eso es mejor, Ampare. Eso es mejor, vicha. Bueno, pero yo soy influencia de primera, ¿eh? Sí, de primera. Igual que yo era. Yo era de primera. Ya soy influencia premium. Y bueno, ¿qué soy de primera, Quillo? Es bacho de primera, pero el premium es mejor. Premium es mejor. Es ascendido. Ya puedo hacer un montón de cosas no haciendo influencia de primera, Quillo. Buenísimo. Tampoco puedo hacer tanta, pero sí, sí. Y pueden ser las que yo podía hacer antes. Porque ahora soy de premium. No, vicha. Ahora tú eres de premium. A mí me da igual. Yo ya eso lo que has querido. Yo que es ser de primera. A mí lo que es ser premium, me la suba, vacho. Es que soy de primera, Ampare. Que era lo que yo ha soñado. Y yo, y yo, y yo. Tampoco te flipen, Ampare. Que de primera era yo anti-E y tampoco pasaba nada. Que me he muerto hambre aquí toda la vida, Ampare, en mi casa, ¿eh? Te vas a venir arriba ahora tú de influencia de primera. Yo soy más vacho, Ampare. Soy de influencia premium. Que me da igual. Yo lo que más quería hacer en mi vida es influencia de primera. Es como un médico que en su sueño es médico y lo ha conseguido. Yo ya lo he conseguido, Ampare. Vaya, vicha, tranquilo. Yo lo que sé es que me... O lo mejor no es para tanto, ¿no? Yo que sé, Ampare. Que hay gente que es de influencia de primera y tampoco está tan flipado como tú, Ampare. Lo que digas tú me entra por aquí y me sale por aquí. Es que me da igual. Bueno, pues ya te estás relajando. Que te pones tú mucho liuto, Ampare. Que te voy a enseñar el anillo yo que me ha llegado de influencia de premium, Ampare. Lo vas a flipar, Ampare. Lo vas a flipar con el anuncio de premium. Como de oro, Ampare. Como de oro. Y tiene como un alien cogiendo con las manos una cabarela a la cabeza de un esqueleto, Ampare. ¿Qué está haciendo, Ampare? ¿Quién está parando? No me entero. Que tú eres tanto, Ampare, que lo vas a flipar con el anillo. Que lo vas a flipar. Que son mucho mejor el anillo de influencia de premium, Ampare. Con la mierda de anillo ese de influencia de primera, Ampare. ¿Qué tienes? Lo cero en boquilla, ¿no? Se me ha enterado Omar. Omar, Omar. El anillo, el anillo, ¿dónde está? ¿Dónde está el anillo del isprey? Yo el otro día. El tonto es, Ampare, que se cree que es de mentira. Mira, Ampare. ¿Eh o no? Pú. Pú. ¿Ahora qué? Mira, Lali. Mira, Lali. Cogiendo una cabalera. Dios. Esto hay que de influencia de premium. No el anillo ese de prata que tú tienes de influencia de primera, mira. ¿Cómo me quedo, Ampare? Guapísimo, ¿qué? Guapísimo. Es que no es lo mismo, Ampare, que este es premium. Tú yo he de influencia de primera, pero este es premium, Ampare. Lo único que falla ahí es tu cara de mierda. ¿Tú qué quieres? Desayunar a alguien, ¿no? En la boquita. ¿Tú qué quieres? Desayunar a alguien, ¿no, cabeza? No, yo no tengo hambre, Christian. Pues si no tienes hambre, te lo embuerdes en la mierda de papel va esa que tienes de anillo, Ampare, te lo llevas para tu casa y te lo comes allí, Ampare. Claro. Que te calles, Ampare. Shh. Calladito. Calladito. Que yo lo que quería era hacer influencia de primera. Ya soy, píxate. Ya hacemos lo mismo. Es que no te veo, porque estoy grabando el anillo de influencia de premio. Es que es muy grande. Mira, el anillo lo que está en eso ahí es que tiene toda tu cara el anillo. Te relaja, Ampare, que eso es lo que hay, píxate. A la gente que calladito. Que yo ahora mismo voy a decirle a mi madre que ya soy influencia de primera. ¿Dónde vas? Me la dejas solo, me la dejas en FIFA. No, que yo te la agradezco, de verdad, muchas gracias. Pero voy a ver. ¿Dónde vas? Que yo, esta camiseta, píxate, te relaja. ¿Qué hace con él? Que esa camiseta es mía, que te la diste. Esa es mía, píxate, que me la compras yo por cual apoyo. Ha pagado por esta camiseta. ¿Esa camiseta de quién era? ¿Era, era, 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 era. Pero, píxate, si tú las quieres, tú le dices a tu madre que me devuelvas el dinero. Y yo te la doy, píxate, pero mientras que no es mía, además me gusta estar guapo, píxate. Mira, Ampare, si tú sales por la puerta esa, Ampare, te lo juro, por el alien, píxate, de influencia de premium, píxate, que no te hablo mal. En mi vida te hablo mal, a cabeza, en mi vida te hablo mal. Escúchame, con el anillo este de papel barbado, paraño en la cara, ¿me entiendo o no? Que me da la camiseta, ya. ¡Yo! Que me da la camiseta. ¡Gracias!